¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Duck Game. Bueno gente, bienvenidos al episodio 2 de la serie en la que jugamos a Duck Game con los colegas, ya sabéis, Hector Flippy, Arkano, Kasma236 y nada, os traigo otra ronda completa más. No quiero deciros mucho, es que no quiero deciros mucho para que os pille un poquito por sorpresa. Comentar antes de nada, gente, no edito mucho los vídeos de Duck Game porque me gusta traer la ronda, lo que es la partida completa, lo más entera posible, o sea que no os perdáis casi nada de lo que es la ronda. Es por ello que lo traigo casi sin editar, pero bueno, yo creo que es mucho mejor verlo así y ver la partida completa, creo yo. Así que nada people, os lo dejo por aquí y poco más. Duck Game, episodio 2, espero que os guste. Venga, va, va, va. Let's go, chicos. This is the end, my lonely friend, the end. Uy, a la verga. Va a ser un digno de rival, eh, otro tío. Dos disparos tienen esas competencias, luego las tienes que tirar. Dos disparos tienen siempre las. Oh, qué tiraco, sí señor. Oh no, las de Ringer. Uy. Uy. Soy gilipollas, que soy gilipollas. A ver, vamos a probar esto a ver qué tal. ¡Ah! ¡Fuck! Hombre, hombre, arreglo. Si la tiras contra una puerta. Me persigue mi propia mina, coño. Y las bombitas esas hay en el suelo que tiene un puntito arriba del todo, son minas, eh, antipersonas. Son claymores. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hijo puta, ven aquí! ¡Ah! ¡Oh, qué buena! ¡Ah! Esa es muy buena. Cuando vayas a disparar, te agachas y disparas. Porque hace, o sea, mira, esperad un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, antes, no os mováis, mira. Avanzáis y os agacháis. A ver, espérate. Lo voy a probar. Se desliza por el suelo, ¿vale? Pues si tú avanzas, te deslizas y disparas, te da tiempo a retroceder un pelín. Mira, haces así y retrocedes agachado. Y aunque te disparen de esa altura, no te dan, ¿vale? A ver, a ver. Vale, vale, vale. Le pillo el rollo, le pillo el rollo. Venga, hazle caña. Aquí, cento, yo te cuento el rollo. ¡Ay! Ya no tengo balas, ¿a qué no? Solo dos. ¡Ah, arcano! Yo no te he matado, tú no me mates, güey. ¡Uy! Pero antes, vives anclado en el pasado. No sé cómo venía, ¿eh? ¡Ah! Esa es que cabrón se ha esquivado la mina, ¿no? ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo un bazooka! ¡Dios, papá! ¡Ah! ¡Ven aquí, patito! Tengo una cosita. El bazooka solo un disparo y luego recarga, ¿eh? ¡Oh, que bazooka solo un disparo y luego recarga y tarda mucho en cargar, ¿eh? Ah, que tarda en cargar. Yo me creía que tenía un disparo nada más. ¡Tambú! Vale, vale. No, 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 pero luego recarga. ¡Uy! ¡Hala! No sé lo que me ha pasado, la verdad. No me he dado ni cuenta. ¡Oh! ¡Has matado al boss! ¡Vale! ¡Hostia! Es más, así no, ¿eh? Así no llegamos lejos. ¡Un balón de baloncesto! ¿Cómo se abre esto? ¡A tomar por culo! ¡Suelta, suelta, suelta ese arma! ¡Oh! ¡Horazo malo, pico! ¡Joder, chaval! ¿Dónde estoy yo? Aquí. ¿Cómo? Ven, reclux. ¡No! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Koglo! ¿Quién es el siguiente? ¡Guap, chaval! Es que no sabía si se podía tirar el... Como la fada, el mazo ese. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, aquí. ¿Qué es esto? ¡Ah, a tomar por culo, chaval! ¿Qué ha pasado? ¡No me he dado ni cuenta de lo que ha ocurrido ahí. ¡Poma! ¡El buen pepinazo! ¡Oh! ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Puede, apoya la brasa, apoya la brasa! ¡Qué coño! ¡Muertos! ¡Han quejado dos! A ver, a ver. Joder, me sale ahí un cartel que no veo una mierda. ¡Aaah! ¡Joder! No lo puedo creer, no lo has hecho. ¡Mantén! ¡Dale al select! ¡Eh, reclux, dale al select! ¡Para, para, para! ¡Para, espera! ¡Espera! ¡Mantén pulsado el select! ¡Ya está, ya está! ¡Perfecto! ¡Vale, ya está! ¡Como veo! ¡Vale, chicos! Con el gatillo izquierdo tocas diferentes notas. O sea, si pillas un piano de estos... ¡Eso es! Bueno, y ahora mientras que todos tocáis el instrumento voy a reventaros. ¡Tomat, chicos! ¡Aaah! ¡No! ¡Uf! Menos mal que no tenía balas. ¡Menos mal! ¡Uh, papá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Uf, rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Ah! ¡Mire, se ha quedado de pie y todo! ¡Ah, que está vivo! ¡Ah, que está vivo! ¿A dónde vas que no tienes balas con eso? A ver, para allí, para ti. ¡Hostia! ¡Ahí, hijo de puta que tiene! ¡Tenía chaleco, tío! ¡Hop! ¡Ahí, que... ¡Eh, que ha pillado! A ver, quieto ahí, quieto ahí. ¡Hostia! ¡Me he quedado pillado! Tienes que saltar, tienes que saltar todo el rato. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pom! ¡Pom! ¡Hala, chava! Bien, gente santa. Bueno, bueno, joder, que se le da bien el puto huevo. Sí. Mañana ya soy un pro. Mañana no tendrías que hacer contra mí. ¡Ahí la pistolita! ¿Y esto qué? ¿Tiene un tiro nada más? ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hala, chaval! ¡Pero qué coño! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién baja aquí? ¿Quién quiere ser que lo explique? ¡Madre! ¿Cómo dispara eso, chaval? ¡Ay, joder, reta que he hecho! Chaval, le dispara una barbaridad. Y atraviesa puertas y cajas. ¡Anda! Pero lo malo es que se va hacia arriba. O sea, un disparo va hacia delante. Pero si disparas muy de seguido, se te va como hacia arriba. Va haciendo que tiene que ir. Hace como diagonal, ¿no? ¡Oh, mierda! Me he dado atajado, tío. Es que se podía saltar ahí. No se podía saltar. ¡Hostia, cuánta arma rara, chaval! ¡El BFG! ¡Oh, mamá! ¿Por qué? ¿Por qué has disparado? He salido disparado. ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¡Patito Oso te han hecho! ¡Qué coño! ¡No huyas, ven aquí, Kiko Bagde! ¡Ay! Solo dos balas, ¿eh? Solo dos... ¿Qué ha pasado? No sé cómo he ganado la verdad. ¡Oops! ¡Hala, hala, hala! ¡A la verga! ¡A la verga, chaval! ¡Oh, qué cabrón! ¡Ay, el juego este! ¡Teletransporte eso! ¡Mira, mira, mira! Estoy ahí en el medio temblando. ¡Mirale! ¡Cómo templo! ¡Me estoy foqueando la caja! ¡Oh, qué p***! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua! ¡Oh, qué bonito esto que tengo aquí, eh! ¡Ven aquí, patito blanquito! ¡No te voy a hacer daño! ¡Solamente te quiero matar un poquito! quítame eso de en medio no sea tan puñeterito patito ven aquí patito a tomar poculo espérate que me voy a coger una nuevecita espérate patito que no me apaño pero qué mierda es esta la meta otra vez patito está enfadadito a tomar por culito joder qué cabrón espera a la verdad campeando rugiéndome a el cuerpo de arcano a mí una tiraquita en toda la poquita verdad que te gusta o que son disparadas creía que era una escopeta casi vamos como una bestia a ver a ver dónde estoy que no me veo ahí tomamos un regalito para vosotros dame esta pistolita que te voy a pegar un tirito no ya de mí por favor patito hola patito a tomar por culo pisa una mina la verdad no está un falle de este señor también esto para mi hijo de puta dámelo para mí ya te quedará sin balitas ya tengo yo no yo todavía no he disparado ni un tiradito vente conmigo por favor hay fact con este arma tiene que hacer con la mierda que llevaba ya una puta mierda cogido dame esta pistolita que me gusta la cabecita que te doy un tirito con esta pistolita que es muy bonita ven aquí ven ven aquí no huya de mi cobarde sólo quiero hablar un poquito con un platanito estaba aquí con fogai donde estoy estoy aquí abajo , oufaac oufaac la toma por culo a la josear fuja me he inmolado mira mira fuja chaval a ver a ver bueno 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 un punto de mierda un falle bueno Bueno. Sí, 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 va a haber que ir a por el casmo, ¿eh? A ver, a ver. Oh, este lanzacohetes es muy bonito, me gusta mucho. Dámelo para mí, que te voy a pegar un tirito. ¡Ay, cuidado! Esta gente está un faller. ¡Ah, toma por culo! ¿Qué ha venido de frente, gilipollas? El uno al otro. ¡Ay! ¡No! La foto. Doble resbalamiento. ¡Ah, toma por culo! A ver, a ver, ¿dónde estoy? Que no me veo. Aquí abajo. Esta escopetita me ha gustado para hacerte así date un tirito, ¿verdad? ¿Alguien quiere que le pegue un tirito con mi escopetita? ¿Dónde va, Patito? No huyas de mí, por favor. Oh, esta me gusta más, que tiene más balita. ¡Ay, qué hostia! ¡Ah, qué cabrón! ¡El puto Arcano! ¡Madre mía! ¡Yuhuu! Arcano la han volado la tapa para los sesos, ¿sí? Sí, sí. A ver, a ver, que no me veo. ¡Ah, toma por culo! ¡Qué rápido me ha matado! ¡Tum, tum, tum! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Te no he soltado! ¿Pues sonar y factil? A ver... A ver... ¡No más, chicos! ¡Hombre! ¿Quién es este? ¡Hostia, lo que tarda! ¡Esto tarda en recargar! ¡No lo sabía yo que tardaba tanto! ¡Fuelta eso! ¡Me habéis engañado, cabrones! ¡Esto tarda que te has disparado esa! ¡Ah, tomar por culo! ¡No me lo creo! A ver, a ver... A ver... ¡Qué cojo de por aquí! ¡Uy, esta de en medio me gusta! ¿Por qué no puedo? ¡Ah, la llave, la llave! ¡La llave! ¡Dame la llave de mi corazón! ¡Hijo de putita! ¡Aquí te quede reviento! ¡Me ha faltado un poquito! ¡Estoy desarmado! ¡No seáis cabrones! ¡No seáis cabrones! ¡No me ha matado! ¡Pues mira, saltando y haciendo así! ¡Pum! ¡Ah, vaya! Y se fue a la velita. ¡Ay, por favor, socorrito! ¡Tengo una pistolita muy gorda! ¿Quién la quiere probar? ¡Ay, cabrón! ¡Cómo andiñaba ahí! ¿Te gusta la pistolita gordita? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Dame tu pistola gordita! ¡Te vas a cagar, amiga! ¡Lo que llevo! ¡Llevo un rifle que pega a Tiguito! ¡Toma por culo! ¡Hemos desaparecido del mapa y todo! ¡Ah, que se puede hacer eso! ¡Uy! ¡Ah! ¡El pato volador! ¡Ahora! ¿A dónde se ha ido eso? ¡Me cago en mis muelas! ¡Se me ha quedado ahí mi gorrito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que podéis! ¿Quién morirá? ¿Quién morirá? ¡Ah, toma por culo! ¡No! ¡Tiene el pato de arma, tío! ¡El patrán! ¡Has matado! ¡Hostia! A ver, a ver, ¿dónde estoy? ¡Esta pistolita me ha gustado! ¡Me la llevo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Toma por culo! ¡No! ¡Toma por culo! ¡Toma por culo! ¡Ese arma es imposible! ¡Ese arma atraviesa todas las puertas! ¡Ese arma es la hostia, eh! ¡Tengo aquí una escopetita para dar tirito así de bonito! ¡Joder, que me queda tan paul, tío! ¡¿Quién quiere un tirito nuevo?! ¡A tomar por culo! ¡Hala! ¡Qué el karma! ¡A ver, a ver! ¿Cómo que cabrón? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Me quedo ahí en toda esta, eh! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Espera, espera! ¡Hola, patito! ¡No, tío! ¡Te regalo una armita para ti! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Creo que ha ganado esto de calle ¡Hasta luego de equipo! ¡Pfff! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Yuhuu! ¡Toma! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Uy! Por uno ¡Una más! ¡Una más si queréis! ¡Y poco más, gente! ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver unas nuevas partidas en las que pues no hemos ganado tampoco, pero yo creo que hay que cogerle también el rollo daos cuenta que es la segunda vez que juego a este juego es la segunda partida que me echaba y nada se vendrán más episodios ya digo que este juego nos ha dado para bastante y es un vicio es que yo no sé qué tiene este juego pero es un vicio además su estética es que me encanta o sea, me recuerda un montón a los juegos de 8 bits así, bueno de 8 bits más sería 16 rollo Super Nintendo y este tipo de consolas la verdad que me encanta el jueguecito muy gracioso muy divertido con un montón de armas o sea me ha gustado mucho la verdad y nada se vendrán más episodios como digo pero por ahora hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal y nada os dejo abajo mi canal de Twitch donde casi todas las tardes pues estamos en directo y poco más people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro billete chavaletes kugitas